En el mundo existen algunos lugares donde es posible olvidarlo todo, lugares únicos donde se unen las sonrisas con los atardeceres y los sueños con la realidad, donde lo mejor de todos los mundos parece reunirse y caer a tus pies. En el mundo existen algunos lugares que simplemente son perfectos y hoy nosotros, tú y yo, estamos en un lugar así. Adelante, pasa. Qué locura, qué rico, qué delicia. Estoy en Cayo Guillermo, Ciego de Ávila, en el Hotel Gran Mutu Rainbow. El pináculo del turismo por acá, el pináculo de los playeros, de lo tropical. Ya yo necesitaba playa, necesitaba relajación, necesitaba un lugar premium, un lugar así como esto para recuperar mi energía, recuperar mi fuerza después de tanto trabajo combinado con toda esa época de pandemia. Pero la gran razón por la que estoy acá es que yo soy muy fan, me encanta la cultura india, su mística, su mitología, todo esto de los dioses, su comida. Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una aventura espectacular, bienvenidos a un goce de lujos, de relajación, de paisajes, de mar, de playa. Bienvenidos a algo simplemente delicioso. El Hotel Gran Mutu Rainbow es un hotel de cinco estrellas ubicado en Playa Playuelas, junto a Cayo Guillermo. Y es famoso por ser un paraíso donde cualquiera se ve obligado a conectarse con la naturaleza y olvidarse del mundo. Ofrece 248 habitaciones divididas en estándar, suites junior y suites. El Hotel Gran Mutu Rainbow es un hotel LGBTQ solo para adultos mayores de 18 años, pero que acoge a todos por igual, en un espacio de modernidad, playas, integración y disfrute sin igual. Y por supuesto, si estamos en un lugar de relajación, un lugar de paz, de recuperarse, tengo que como primero enseñarte la habitación. Una suite junior con este baño increíble, tina cristal que da a la habitación, tu lavamanos. Ya yo desde anoche lo estoy usando, ya saben del video pasado, tengo ya mis cositas ahí, una ducha espectacular. Espectacular, yo, hola, que rico el aire acondicionado. Acá tienen toallas, planchas, albornoz y miren esta maravilla, ignoren el reguero, ya nos conocemos hace tiempo. Miren esta suite junior, espectacular. La cama, los detalles, la luz de leer, el colchón delicioso. Ya anoche dormí aquí y es increíble. Televisor, tiene puertos USB para que puedas cargar todas tus cosas. Recuerdan este lugar del video pasado. Con esta vista espectacular, al mar, a la piscina, un dato curioso, miren esto, tengo mi mochila de cámaras y de lentes allá afuera. La dejo dormir y estar al exterior porque cuando hay tanto calor en Cuba y en estas habitaciones el frío está tan delicioso, ese contraste de temperatura cuando salgo a grabar hace que se condensen los lentes y se me llena así como de el vapor de agua y no puedo grabar, es una locura. Son cosas que he aprendido con el tiempo, grabando videos. Y nada, vamos ahora a bajar al lobby, vamos a ver cómo coordino ahí para que me hagan un tour en los carritos estos eléctricos que te llevan por el hotel. A mí me lo hicieron anoche y quiero que lo repitan ahora para ti, solo para ti. Vamos a conocer el hotel, luego ver si nos damos un masaje, comida india, conocer todos los lugares del hotel, la piscina, la playa. Lo que falta es una barbaridad. El hotel Grand Mutu Rainbow tiene 248 habitaciones, de ellas 18 son suite. Distribuidas 16 en 4 bungalows de 4 habitaciones con piscina privada, con servicio de mayordomía desde horario de la mañana hasta horario de la noche. En el hotel contamos con un lobby bar climatizado que está abierto desde horario de la mañana hasta horario en la noche. Contamos con un servicio de coffee break también en horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. El hotel tiene 4 restaurantes especializados. Tenemos el tapas, el asiático, el hindú, que es el restaurante insignia de los hoteles Mutu y el gourmet o internacional. ¿Qué tiempo tiene el hotel? A ver, el hotel abrió por primera vez en diciembre de 2019. ¿El hotel nuevo? El hotel cerró por temas COVID y bueno, volvimos a abrir en noviembre de este año. Buen tour. 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 si hay algo que a mí me da en los lugares de mar en los lugares de playa es tremenda hambre ahora estamos en la mesa buffet como puedes ver es un lugar muy bonito muy con la temática azul esta de los colores del mar de las olas con tiene tiene un arte muy sencillo muy vanguardista muy pulcro que me gusta me gusta este sitio la comida india va a ser en la cena porque solamente los restaurantes temáticos como el asiático como el indio abren en la tarde abren para la cena ahora es mesa buffet que es el mismo sitio donde se hace el desayuno es un lugar inmenso como puedes estar viendo y nada vamos a comer yo donde quiera que voy mira que la gente va y pide cosas así espectaculares gourmet en la langostica yo mi carnecita de cerdo que no puede vivir sin mí no puede vivir yo sin ella no ella sin mí bueno ella sí mismo que somos un complemento yo con con gris y carne de cerdo aunque vaya al restaurante con 80 estrellas michelin así será siempre vamos a probarlo a ver que no lo probamos no sabe como casero no 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 y desde lo más alto de esta locación desde lo más alto de esta maravilla se encuentran estas pequeñas torres estos pequeños castillos de relajación esta es la zona de espada la zona de masaje ahora nos vamos a dar un masaje te voy a mostrar cómo es esa experiencia que sin duda es algo fenomenal es algo que necesito un poquito del masaje un poquito de estas vistas miren esta maravilla ya esto es un masaje un masaje un masaje para la vista super cómico lo primero que me llevo aquí para un masaje y me dice la señora la masajista no la especialista la doctora del masaje me dice quítate la ropa no en cuba no tenemos tanta cultura de ese tipo de masaje de ese tipo de cosas tan normales en el mundo creo que este es el segundo tal vez este es el tercer masaje que me doy en mi vida pero bueno nos cambiamos nos quitamos la ropa nos relajamos y después hay que seguir grabando hay que seguir y uno viene a relajarse al final lo que estas haciendo video para ustedes no pueden cuernarme aquí en el medio de Cayo Guillermo para que despues nos digan deja que vean ahora que ya yo me tape que puedan ver para abajo que bonito esta locacion de hecho mira esto le vamos a aflojar aqui mira esa vista esa es la vista que voy a tener dándome el masaje aqui dime algo listo ya me quita la ropa ya ya se quita la ropa ya se quita la ropa oh delicioso tómese su tiempo relajes unos minutos y después puedes salir ¡Gracias por ver! La magia de las playas del Caribe, la magia de las playas de Cuba. Como te dije, estamos en Playa Cayuela, una de esas pequeñas playas que conforman todas las playas de acá de Cadeo Guillermo. No estamos todavía en temporada. Mira el vendaval que viene por ahí, la lluvia. Aún no estamos en temporada de verano y el agua está cálida, el agua está azul, ligeramente movida, pero no deja de estar espectacular, no deja de estar perfecta. Vamos a disfrutar un poquito ahora del mar, un poco de cenas, un poco de paisaje. Han sido tantas experiencias en un solo día que esta experiencia sin duda nunca se me va a olvidar. Es espectacular. La relación, ustedes saben que tengo una relación especial, íntima con el mar, con la naturaleza. Ese amanecer, ese masaje, esa comida, esos lujos, esta playa. Creo que a lo que vine, y no vamos ni por la mitad de todo lo que está planeado, creo que a lo que vine, sin dudas, se está cumpliendo. Viene tremenda, tremenda lluvia, pero ustedes saben, ya nos conocemos si llueve, eso no me va a detener, saco la GoPro que es a prueba de agua y seguimos. Esto es... hasta que se me caiga el brazo de grabar. Y nada, disfrutemos un poquito de las playas de Cayo Guillermo, las mejores playas que te puedes encontrar acá en la isla. Déjame poner la cámara, que mira por donde ando, y si se me cae la cámara para la agua... Y nada, disfrutemos un poquito de la cámara, que mira por donde ando, y si se me cae la cámara. No hay un video, aunque yo esté en el día más soleado del mundo, que no me cojo un aguacero. Como mismo... como mismo empecé el video. Qué locura familia, estamos en Cayo Guillermo. Ahora sí no tiene sentido, eh. Qué locura, siempre me cogen los aguaceros. Siempre. En donde quiera. En Cienfuegos, en Varadero, en Guanabacoa, en Gua... No, 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 no. La lluvia va atrás de mí. La tengo amarrada. No, 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 mira esto. Se suponía que iba a ser un video todo tropical, todo playero. Y yo diciendo, no, porque hoy es el día de playa. Pero bueno. Esto es Cuba, no hay un muñequito que dice, qué país, que llovía, sol, llovía, sol. Y en mayo. Y en mayo. Ah, no, estos son los aguaceros de mayo, que en Cuba, la cultura cubana dice que los aguaceros de mayo son muy buenos para la salud, para la suerte. Siempre es bueno bañarse en el primer aguacero de mayo. Ya me bañé, este es el primer aguacero de mayo, el primero que yo cojo. Qué locura. Qué locura. Ay, Cuba. Acá estamos ya en el restaurante indio, bueno, poniéndome la máscara, para probar. Ya falta, falta dosis de res mayor, llevo para allá. Sí. Vamos para adentro. Bueno. Adelante, pasa. Estamos. La cocina del Rainbow. Como tú puedes ver, aquí tenemos a Julio, que es también nuestro especialista en cocina india. Y pues vale, mira, te voy a explicar un poquito de lo que es el tandoori. El horno especial indio. Este es un horno en el cual se cocina el pan nan. Es la receta tradicional india. Más o menos tiene un promedio de 320 grados centígrados. Es una cerámica especial. Y se pega a las paredes de... Wow. ¿Ya lo ves? Sí, se logra ver. Sí, sí. Y ahí él con este tipo de alambre está sacando el... Más o menos son 350 grados centígrados de temperatura. Entonces, ahorita con estos alambres se va sacando poco a poco el nan. Solito se va despegando. Se despega cuando ya tiene la cocción. Solito se empieza a despegar y hay que saber manejar los alambres para que el nan no se vaya al fondo. Porque si se va al fondo lo pierdes. Bueno, en estos momentos te das cuenta que está todo oscuro por los ahorros energéticos. Tenemos normalmente... La cocina siempre tiene que estar lo más iluminada posible. Pero en este momento tenemos un ahorro energético. Bueno, te platico. Aquí tenemos todos los ingredientes. Ahora sí, paso a paso de todos los ingredientes que vamos a utilizar durante la clóset. Tenemos el cordero, que es la receta que ya viste terminada allá en el restaurante. Tenemos el chile, que es muy importante. La base de tomate. Una base de tomate. Tenemos el comino. Clavo de olor. Tenemos la semilla de cilantro molida, fresca. Esto le da muchísimo aroma, muchísima frescura. Tenemos el cardamomo. El cardamomo al igual le da muchísima frescura. Tenemos en este caso lo que viene siendo el caramazala. Vamos a empezar primero con el pollo. Para el pollo tengo un yogurt preparado. Este yogurt ya está preparado. Tiene un poquito de... El sericual. Yogurt con... Es cocinarlo correctamente, correctamente. Y dejamos a fuego medio. Ya nada más para que se incorpore. Entonces esta receta ya se termina de cocinar solito. Y él agarra el napash ideal dentro del pollo. Aquí. ¿Qué tal? Porque la comida sale para dos personas. Sí. El cordero, el pollo, los granos, el pescado, el arroz. Y el naan, que es el pan indio, lo vamos a utilizar como cuchara Está bien O puedes mezclar este con el arroz O puedes mezclar el curry con el arroz O puedes mezclar el cordero con el arroz Y el pan naan se agarra para estar bien Bueno, te cuento que yo vine, una de las cosas por la que estoy en estos hoteles Porque quería probar la comida india Pero no tengo ni idea de cómo se come Claro, bueno, como te lo mencionaba Si gustas, pon un poquito de curry aquí Con la cuchara, ¿sí? Con la cuchara normal Si gustas, acércate un poquito para que no se sucie tu Ajá, ponlo ahí, colócalo Y ahora le ponemos un poquito de arroz Un poquito de arroz Ah, de arroz Este es el curry Así en este caso, aquí, por ejemplo Tome un naan Ahora cogemos un naan Si, cogemos un naan Este es el curvo Si, agarrenlo completo, agarrenlo completo Ese por aquí Y se pica ahí Ahí Si, se hace así Esto es así Ahora lo he hecho aquí adentro Entonces lo que estoy haciendo es comiendo arroz con pan y pollo Si, si Ponle un poquito más Ya había hecho esto ya Mételo un poquito más Para que tenga sabor Esto es lo que tiene que es picante y me queme No, está bien A ver, tengo tu punto ¿Tienes tu punto? Mi punto es cero No, 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 tróbalo, no puedo picar ¿Tienes agua a la mano ahí? Tiene un 0,3 de picante Pero está, lo puedo comer Está bien Al final se desaparece el picante ¿Qué tal? Me pica la lengua Pero está bien ¿Qué le parecía? No, no, no No, no No, no No sé si me pica todo No sé si pica o no pica Todo me pica Estoy picado ¿Y qué te parece la comida? Sí, sí, está rica Lo que pasa es que yo nunca he sido muy fan al picante Pero el sabor está muy rico Es picante que se queda luego Es que me queda así ¿Y te gustó el paso a paso de la reserva? Sí, eso sí estuvo interesante Sí Un gusto, un gusto haberte tenido aquí en la casera Me encantó la comida india Eh, algo que nunca había probado De tu mano Siempre va a ser bien recibido aquí en Rainbow Rainbow Bienvenidos a Arcoiris Dale hermano Bueno, al fin probamos la comida india Ya está satisfecha Nuestra curiosidad de probarla Realmente es muy muy diferente Realmente es muy singular No me gusta mucho el picante Pero Pero era como una mezcla de sabores únicos Diferentes Escondidos detrás de un poquito de picante Y lo hizo entretenido Creo que me ha resultado muy entretenida Esta experiencia culinaria Misión cumplida Ya probamos la comida india Ya la viste Nos metimos en la cocina Fue una locura El que no se atreve No lo logra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡En guay! Gracias por ver el video. Por favor, aquí tiene su suite que el hotel le oferta de cortesía por su última noche en el hotel, para que pueda disfrutar su estancia en la suite. Tiene aquí la sala, cuenta con la habitación, acceso a la terraza con vista al mar, en los cuartos de baño, para que pueda disfrutarlo, por favor. Esta es la habitación y tienen también la sala de baño. Ahí tienen caja de seguridad, las duchas, bañaderas, con su árbol no. Tiene la suite también oferta el servicio de mayordomía, de 7 de la mañana a 11 de la noche, con lo que dice si desea cenar, desayuno en la habitación. Cena, algunas cenas románticas, también tenemos la opción de hacerle cualquier servicio que usted se le ofrezca. Y bueno familia, hasta aquí el video de hoy. Hasta aquí nuestra maravillosa experiencia en el gran Mutu Rainbow. Un hotel espectacular, una experiencia espectacular. Quiero agradecer a la cadena Mutu, por supuesto a la única y especial Gualia Tours que hizo posible este video, que hizo posible esta super experiencia. La cadena Mutu hoy nos regaló la experiencia, como ya se dieron cuenta, de pasar nuestra última noche acá en la suite. Una suite que tiene su propia piscina, un lujazo, algo increíble. Creo que voy a estar acá hasta el amanecer, no sé. Qué delicia, qué delicia. Un hotel que sin duda debes conocer. Un Cayo, de esos Cayos espectaculares de Cuba. Cayo Guillermo, Playa Playuelas, la gente. Un hotel tan moderno, tan avanzado, tan... Como se debe ser hoy en día, un hotel que es solo para adultos. Un hotel LGBTQ+, que está lleno de diversidad, que está lleno de gente alegre, de felicidad, de sonrisas, de baile, de fiesta, de soles. Me ha pasado de todo, me han dado masajes, me ha cogido un aguacero, me ha bañado en la playa. He visto un show espectacular. Probando las habitaciones, las experiencias, la comida. Probamos por primera vez la comida india. Por primera vez hicimos algo. Rompimos un hito, rompimos la barrera de lo desconocido. La barrera de lo que yo le tenía miedo. Nunca había probado picante, me daba un poco de cosa. Y ya, ya puedo contar lo que es la comida india. Qué loco, nos metimos en la cocina con el chef. Ese chef está escapado. Los mexicanos, sé que tengo muchos seguidores mexicanos. Los mexicanos son tan alegres, tan virtuosos, tan felices. El hombre me dijo, entra. Y me metí en la cocina y me hizo ese plato estilo indio. Espectacular, espectacular. Y nada familia, si te gustó el video, no olvides dejarme tu like. No olvides dejarme tu comentario, que es muy importante. No olvides compartir el video. Y si te queda la curiosidad, si te interesa este hotel, si quieres saber de una agencia que te traerá, una agencia especializada que facilitará tu viaje de una manera única, acá te dejo fijado en el primer comentario un link a la página de Cubalia Tour, donde, escucha bien, con el nombre Eric Wayne recibirás un descuento, recibirás una oferta especial solo para la gente de nuestro canal, solo para la gente que viene de este video con el código Eric Wayne, recibirás descuentos, recibirás ofertas, valor agregado, que es lo que siempre se agradece. Y nada familia, hasta la próxima experiencia, hasta el próximo video, que yo sigo en carretera, así que se vienen aventuras inigualables, inolvidables, imperdibles para ti. Nos vemos en el siguiente. Ahora me toca a mí relajarme, ahora me toca a mí disfrutar de lo que me regaló la cadena Mutu, de lo que me regaló Cubalia Tour. Y nada familia, hasta el próximo video. Ya tú sabes, sé feliz y dale mucho amor a tu gente.